Pues claro que sí que podrás arreglártela sin mí Siempre podrás abrazarme, siempre podrás encontrarme Seguiré presente en tus sueños, seguiré presente en tus oídos Me escucharás cuando quieras, estaré junto a ti, te dejo sonidos Hemos sido los dos buenos amigos, incluso hemos llegado a ser amantes ¿Cómo se podría olvidar lo nuestro? Hemos sido dos en un solo puesto Pues claro que sí que podrás arreglártela sin mí Siempre podrás abrazarme, siempre podrás encontrarme No sueltes ni una lágrima por mí, acuérdate siempre del amor que te di Haz de la tristeza solo melancolía, échame de menos pero sigue tu vida Cada día deberá ser un día hermoso y aunque llueva te brillará el sol Habré dejado muchas canciones para ti Para que sepas que seguiré junto a ti Pues claro que sí que podrás arreglártela sin mí Siempre podrás abrazarme, siempre podrás encontrarme Seguiré presente en tus sueños, seguiré presente en tus oídos Me escucharás cuando quieras, estaré junto a ti, te dejo pruebas Hemos sido los dos buenos amigos, incluso hemos llegado a ser amantes Pues claro que sí que podrás arreglártela sin mí Siempre podrás abrazarme, siempre podrás encontrarme